¿Qué tal? Guerrero Cedillo El estreno Con los hermanitos Y la señora Laura Familia Cedillo Radio San Sebastián Sebastián Econostimán Ahí está el ingeniero La doctora licenciado Marco Antonio Valencia También un saludo a los cantos Los amigos de Santa Cruz De Santa Cruz, de Huelvo De la copa La familia Ría Fé Águila Real De Santa Cruz, de Huelvo Bienvenidos Venga, de Huelvo Ahí está el Huelvo Venga, de Huelvo A reír Ahí están los amigos de la gran confarsa de Islantes Las Cuvianchis Las Cuvianchis ¡Venga, de Huelvo! 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 ¡Lleva el estreno! ¡Logrado Cetillo! ¡Y de Tío! ¡Baita saca media! ¡Licenciado Marquandrón de Valencia! ¡Creción canal de YouTube! ¡Licenciado Marquandrón! ¡Gareta Borón! ¡Licenciado Marquandrón! ¡Échame Mali! ¡Licenciado Marquandrón! ¡Licenciado Marquandrón! ¡A los Niñas Sánchez! ¡Maldós! ¡Maldós! ¡Vamos a todos! 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 ¡Vamos a todos!